Baila chiqui chiqui Baila chiqui chiqui Baila chiqui chiqui Baila chiqui chiqui Dale chiqui chiqui, dale chiqui chiqui, dale chiqui chiqui, pero baila chiqui chiqui. Hay que salir a ir, vamos a bailar chiqui chiqui, para que lo baile a tu mamá y a tu titi. Y siga bailando los títulos en un ozito, y no pasa de montar como la muñeca Kiti. Vamos a darle duro, vamos a darle gana, que este maleíto lo baila con mi pana. Lleva a tu primo, levante a tu hermana, que con mi cha Miguel nos seguimos la mañana. Oh chiqui chiqui, oh chiqui chiqui, oh chiqui chiqui.